Es turno de hablar sobre videojuegos que regresarán durante este año a la vida y que seguramente muchos de ustedes ya los están esperando. El Evolution Champion Series, conocido simplemente como EVIL, ha revelado cuáles serán los nuevos títulos principales para su edición 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 31 de julio y que terminará el 2 de agosto allá en Las Vegas. En esta ocasión hay un par de sorpresas que seguramente te alegrarán si es que eres así duo jugador. La gran sorpresa es el regreso de Marvel vs. Capcom 2. Así es, el tan amado crossover volverá a ser parte de la alineación principal de este torneo de juegos de peleas. Es interesante ver el regreso de este clásico, ya que en las últimas ediciones del EVIL, ni siquiera Marvel vs. Capcom 3 o Infinitive eran un evento estelar. De igual forma, veremos la inclusión de Grand Flu Fantasy Versus, un título de Arc System Works que apenas fue lanzado en Japón hace algunos días. Y en Occidente todavía tendremos que esperar unos cuantos más. Por otro lado, Mortal Kombat 11 brillará por su ausencia. A un año de su lanzamiento la decisión fue bastante extraña, especialmente considerando que constantemente recibieron nuevos peleadores, DLC y cambios que podrían asegurar su competencia dentro de la EVIL. Pero sin más preámbulos, ahí les va la lista. Esta sin duda será una gran experiencia para todos aquellos jugadores y a los que les encante ver estas competencias. Así que todo está listo para que la Evolution Champions Series se lleve a cabo este 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!